¡Vamos con Eloisa! ¡Vamos con Eloisa Patat! 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 ¡Vuelven! ¡Vamos con Eloisa Patat! 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 Si usted lo quiere conseguir, vale como unos 70 euros los calcetines de toda la vida, de la abuela de toda la vida. O sea, 35 cada uno. Claro. Es que no se puede comprar de a uno. Pondrá Prada gigante, por lo menos, ¿no? Para que la gente lo vea. Y si no, hay calcetines cortitos, con puntillas, también con brillitos. Está muy bien. A mí, yo soy más fan de, por ejemplo, las zapatillas con un buen calcetín. Que tenga animalitos estampados, un animal print. Esto en plan ejecutivo me parece muy choni. Yo lo tacho, pero ahí está cada uno. Si se lo quiere poner, libre al pedrillo. Estoy deseoso de que llegue el invierno para ponerme las chancletas. Eloisa, seguimos avanzando. Más, tenemos de todo. Oye, está curioso, ¿eh? Ah, las alpargatas sí me gustan. Bueno, si hablamos de verano, hablamos de alpargatas, hablamos de cuñas y hablamos del esparto. Vuelve el esparto, vuelven las cuñas. A mí me encanta, es un calzado que me parece súper fresco, súper elegante. Y además, miren, yo tengo las mías que, como todavía estamos así, que no sabemos si hace frío, están tapadas. ¿Ves? Todavía mostramos un poquito de talón, de piel, pero no mucho. Cuando ya haga calor, buscaramos una en plan sandalias. Así que para ir mostrando de a poquito, hay que mostrar la piel un poquito. Hoy tengo que decirle, Eloisa, que estoy muy conforme con lo que has traído, ¿eh? No te digo que otros días no, que otros días también, pero hoy me gusta mucho como... Hoy que es el cumpleaños de María, estés estupenda, ¿eh? Exacto. Beso. Mar. Venga, terminamos con colores, creo. ¿Y colores? ¿Qué colores vamos a ver? ¿Qué colores vienen? Esto es muy importante, la gente lo tiene que saber. Vienen todos los colores. El rojo, hay rojo, hay... El naranja va a ser un color muy exitoso en todas sus tonalidades. El naranja fuerte, los naranjas más tierras. Depende aquí la versión, cómo una se sienta cómoda, si está muy llamativa. Viene el fucsia, lo vimos en las galas MET. Una de las grandes protagonistas fue Lady Gaga, que estaba de fucsia, impresionante. Y vamos a ver el fucsia, el rosa palo, todas las gamas de los rosas. Los tierras son el amarillo. El amarillo es el color del verano. Hay que comprarse algo amarillo. Así que, y si puede ser chillón, mejor. ¿Ves? Aquí la tenemos a Shitty Hagin. Está muy bien, pero quiero decir que... Ay, mira, mira, a mí me gusta. Normal, normal, me gusta. Y para las que no nos gusta el color y vamos de negro y blanco, pues podemos jugar con los blancos, los beige, los más claritos. Como verán, yo siempre ando de negro y blanco y hoy me vine de blanco inmaculado. Pero me gusta porque es un look elegante. Tú también, hoy estás muy así, muy a la onda, muy a la onda, en un cric clarito. Indumentaria.org. Que ahora se usa el traje. Compañeras maravillosas. Ahora se usa el traje, combinar la chaqueta y el pantalón del mismo color. Así que estás a la moda, John. Muchas gracias. ¿Quieres que te haga unos pasos o algo? Nan, 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 nan. Más o menos baila y dones. Me gustaría desfilar así, haciendo el... Es lo guay. El tonto. Atención, Eloisa Patat, ya hemos visto cuál es la teoría, pero ¿y la práctica? ¿Estáis dispuestos a llevar estos colores? ¿Estáis ya avanzando las nuevas tendencias vosotros mismos en la calle? Nuestra gran Eloisa ha salido a comprobarlo y creo que no. Creo que no. Pero bueno, lo vemos, lo vemos. Hoy salimos a la calle para buscar las tendencias primavera-verano. A ver cómo la gente de San Sebastián se viste. ¿Sigue las tendencias o no las sigue? Hoy es un día lluvioso, vemos mucho negro, azul y gris, pero vamos a ver si encontramos algunos osados que sigan los colores de la temporada. Vamos. ¿Divinas de la muerte siguiendo las tendencias que son el nude, el blanco, los distintos colores tierra? Estoy un poquito al día. Y ahora para la primavera y verano, ¿qué te apetece ponerte? ¿Qué colores, qué tipo de prendas? Pues me gustan los colores crudos, el negro es muy bonito también. Y seguimos buscando tendencias y encuentro. Ahora se usa el traje monocolor, es decir, chaqueta y pantalón del mismo color. ¿Seguís las tendencias? Revistas no, gente por la calle. Siempre me ha gustado más o menos lo claro. ¿Sabías que ahora el pitillo ya no está tanto de moda y viene la pata de elefante? La pata de elefante. ¿Más? ¿Te animarías a un vaquero pata de elefante? Sí, hay que cambiar también la tendencia, ¿me entiendes? Otra mujer que cae a la tendencia del amarillo. Lo que me gusta, lo que me sienta bien. ¿Te unís a la tendencia de los colores llamativos o apostas por el negro? Me uno, me uno a la tendencia, lo que pasa que en estos días así que tenemos un poquito apagaditos, suelo tirar bastante de negro. Yo veo a la gente por la calle, si veo a alguna persona que me gusta, pues mira. Te veo en gris y en negro, ¿apostamos o no apostamos por las tendencias? Sí, apostamos, pero bueno, en gris y en negro también vale un poquito para todo, ¿no? ¿Te gusta la tendencia de usar deportivas con trajes? Sí, es que yo las he llevado toda la vida, me encantan. ¿Y al trabajo no podés ir así como un amarillo? Amarillo, naranja. Sí, también puedo combinar, pero bueno, esta semana me tocaba así. Nos falta un poquito de sol, a ver si ya la semana que viene sale un poquito de sol y seguro que veis más color. Amarillo es muy feliz. A mí me queda bien porque soy un poco más morenita. Un besito, John. Fanática del programa. Ya todo, sí. Con razón te hemos visto tan lookiada y divina la muerte. Bien, pues me alegro. Un besito para ti también, además de amarillo, colorazo. Es que mira siempre mi sección y sabe qué ponerse. Entonces sabía que la amarilla era el color de la primavera y ahí estaba. Fantástico, Eloisa Patates, Kery Cascó. Una tarde más. Maravillosa. Gracias por tu semana. Que te haya buena semana. Muy bien, Eloisa, Kery Cascó, queridos compañeros.